Hola, me encuentro en Telemundo. Estaba entrevistada por Acceso Total, el cual está compartiendo la historia de mi pérdida de peso, 91 libras, el cual ha sido una jornada y una tarea muy ardua. Actualmente, estoy en planes de boda, me caso con un señor llamado Gary. Y la semana pasada me encontraba en David's Bridal, cuando fui sorprendida por Nicole Brewer. Ella es otra persona que participó en The Biggest Loser, y el cual tiene la misma experiencia de pérdida de peso y buscar sus selecciones para poder bajar de peso, cómo mantenerse. Actualmente, ella me ha ayudado a escoger el traje de mi sueño. Este va a ser mi traje, el que me voy a poner el día de mi boda, el día 10, 10 del año 10. Este traje fue una selección muy rara para mí, porque no es un traje del cual yo por lo regular escogería. Cuando me puse el traje, me encontré increíblemente cómoda. Sentía que caía mi cuerpo y hacía una silueta perfecta. Entonces, el sentirme tan como una reina y el cuello y todo lo de este traje me trajo a seleccionar este para mi boda. En el momento de tratarme este traje fue increíble, pues sentía que había llegado a un punto en mi vida que había logrado mucho, mucho más de lo que yo había esperado encontrar en mi vida. No solamente la pareja que me trajo a usar este traje, sino el poder sentirme completa.